Básicamente en transporte tenemos todo normalizado. Obviamente al comienzo de las clases surgen los problemas propios de un ajuste del comienzo. Pero bueno, se han hecho las licitaciones hace poquito, se ha terminado la licitación de los recorridos. Se han adjudicado la mayor parte de los tramos, algunos han quedado desiertos, pero ya van a volver a salir para cubrirlos. Pero bueno, antes que nada la quiero dejar a Claudia que es la que se encarga de transporte para que se profundice un poquito más sobre el tema. Como decía Lucio, el tema de la escuela agropecuaria tiene su propio transporte y además el Consejo Deliberante aprobó el proyecto de que como el año pasado los chicos de la escuela agropecuaria sean trasladados por la empresa Morocha Viajes como lo hizo el año pasado. Eso va por el lado de la aprobación del Consejo Deliberante. Con respecto a nosotros, como dice Lucio, todo principio de año trae un acomodamiento en las escuelas, en el Consejo Escolar y en todas las áreas. Lo mismo pasó con transporte. Hemos pedido varios recorridos y en línea con lo que han contado mis compañeros que desde la gobernación se ha apoyado muchísimo el tema del SAE y se ha incrementado. Lo mismo ha pasado con el transporte, porque el año pasado teníamos un presupuesto para nuestro distrito de 132.212 pesos para gastar en transporte por mes y este año a partir del 1 de mayo nos han aprobado 254.111 pesos. O sea que prácticamente nos han duplicado el presupuesto de transporte y nos han aprobado recorridos que en su momento no estaban pedidos. ¿Por qué no estaban pedidos? Porque durante bastante tiempo recibimos la ayuda y la colaboración del municipio que nos ponía una combi y un chofer con dedicación exclusiva. Hay que reconocerlo para que llevara una serie de chicos de las zonas urbanas y algunos chicos de las zonas rurales. Este año cuando arrancamos el ciclo lectivo, la combi no estaba en condiciones, estaba rota y bueno, empezamos a trabajar con todos los consejeros, con el cuerpo completo, qué solución le podíamos encontrar. Y bueno, empezamos a pedir en La Plata, nos comunicamos con Transporte de La Plata, con Logística y me dijeron que mandara los recorridos, toda la documentación que había que mandar y bueno, tuvimos la alegría que a mitad de abril nos reconocieron los recorridos que habíamos pedido. Tenemos algunos pendientes porque es un tema, el tema de transporte, es un tema muy dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy te puedo decir, sí, tenemos la mayoría de los chicos ubicados, pero puede ser que mañana pasado llegue una familia que viene de Santiago del Estero a trabajar y se instala, por ejemplo, estoy dando un ejemplo a cualquiera en un campo y hay que arrancar otra vez de vuelta porque probablemente tal vez tengamos que hacerle lugar en el transporte o tengamos que avisarle a otro recorrido que tiene que buscar a ese niño nuevo que viene de otro lugar. Entonces, por eso digo que es un tema dinámico. El viernes tuvimos la alegría de ir con Sonia a recorrer las escuelas de Arroyo Dulce y firmamos un acuerdo con la escuela especial, con la escuela secundaria 7 de Arroyo Dulce y con la familia de un nene que vive en el campo y que lo van a traer todos los días a la escuela especial porque Provincia nos ha pagado el traslado de ese chiquito. O sea que de a poco vamos solucionando los temas de transporte. Es un tema dinámico y todos los días nos podemos encontrar con una novedad.